Última hora, arrestan a Zack Rocky en Los Ángeles como presunto culpable de un tiroteo Este miércoles se dio a conocer que el rapero fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles justo cuando llegaba en un jet privado procedente de Barbado, donde estaba de vacaciones con su esposa Rihanna. Informó NBC News, Rocky Major, el verdadero nombre de Zack Rocky, fue detenido por la policía como presunto culpable de haber disparado a un hombre en la calle de la ciudad de Los Ángeles en el año 2021. El artista ya estaba siendo investigado por la policía de Los Ángeles después de que un hombre lo señalara de haberle disparado el 6 de noviembre del año pasado. La policía arrestó al rapero con la ayuda de Servicio de Migración y Control de Aduana, hasta el momento se desconoce su estatus legal, tampoco se sabe qué sucedió con Rihanna.